El hecho de comportaros como un hombre masculino y dominante, decidiendo lo que vosotros consideréis más adecuado, hará que ella reaccione mostrándose molesta y quejosa, pero no por eso os abandonará. No se irá porque ella ve que está con un hombre seguro de sí mismo que no teme contradecirla. Pero esto no quiere decir que siendo dominantes vayáis a alcanzar la felicidad junto a una mujer, porque el hombre dominante se encuentra con los mismos dramas femeninos que todo el mundo. El drama de la mujer con el hombre beta se basa en el desprecio que ella siente por él, por considerarlo inferior. En cambio, el drama de la mujer con el hombre que se muestra dominante es porque no lo puede controlar. El drama no desaparece jamás, porque la mujer, ni aun estando a gusto, se siente satisfecha. Esa es su desgracia. El hombre que se hace respetar, además, suele darse cuenta de que realmente no merece la pena poner a las mujeres en el centro de su vida, que las mujeres no merecen toda la atención que les regalamos. Y por contradictorio que parezca, cuanto más alejas a las mujeres del centro de tus intereses, más atraídas se sienten por ti. No hay nada tan poderoso como decirle a una mujer, hoy no estoy disponible para ti, tengo cosas que hacer. Protestará y se enfadará, pero unas horas más tarde, o al día siguiente, os llamará para preguntaros qué tal os fue con lo que sea que tuvierais que hacer. No se os ocurra disculparos ni excusaros, porque ella no os llama ni enfadada ni molesta. Está encantada de ver en vosotros a un hombre firme y dominante, un hombre ocupado, que hace cosas, que tiene proyectos, que está pensando en sacar adelante su vida. Esto le impresiona más que los músculos y la labia de un ligón de discoteca. Porque lo que ella se dice es, quiero formar parte de la vida de este hombre, porque no es un perrito faldero que viene cuando le llamo. Es un hombre interesante que tiene cosas más importantes que hacer que quedar conmigo. Un hombre con el que dejarse llevar para no tener ella que responsabilizarse de su propia vida, porque de eso ya se ocupa él. Y ella está encantada porque por fin tiene el tiempo para hacer lo que realmente le interesa en la vida, ocuparse de sí misma. Ella quiere ser la acompañante en la vida de un hombre, beneficiarse de su esfuerzo, ser la reina consorte, sin tomar decisiones ni asumir responsabilidades, y si no se lo permitís no podrá respetaros. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto con las mujeres? El primer principio a adoptar es la anteposición de la justicia al amor. Cuando priorizáis el amor que sentís por ellas, estáis autorizando a vuestras emociones a ser controladas y manipuladas por una mujer. Cada vez que la mujer haga una tontería, no dudéis ni un segundo en expresar vuestra desaprobación o vuestra indignación. Y si es en público o ante testigos, mejor, porque sólo la vergüenza del qué dirán logrará contener y atenuar sus impulsos. A veces las mujeres os provocarán deliberadamente, simplemente para evaluar por el modo en cómo reaccionéis las posibilidades que tendrán de manipularos. Cuanto más intensamente reaccionéis, más sabrán ellas todo lo en sus manos que estáis y podrán comprobar también si sois lo que ellas entienden por hombres. La provocación es un comportamiento instintivo que tiene por objeto evaluar la capacidad del hombre para anteponer su propia dignidad al capricho de una mujer, relegando a un segundo plano su deseo de complacerla. El segundo principio es el control de uno mismo. Aprended a dominaros y a ser osados. Sé que puede ser difícil cuando se está enamorado y las emociones y la pasión sexual nos ciegan, pero nunca es tarde para aprender. De hecho, durante la adolescencia deberían enseñarse estas cosas. Un padre concienciado debería asegurarse de que su hijo conociera su propia naturaleza y la naturaleza de la mujer. Y aprendiera a controlarse lo antes posible, a ser calmado y sereno, incluso en mitad de una tempestad. Teniendo en cuenta estos dos principios de amor por la justicia y autocontrol, debéis convenceros de que, como regla general, vuestro bienestar no puede provenir de la validación de una mujer. La mujer no puede ocupar el centro ni de vuestra vida ni de vuestros intereses. Cuando queráis complacer a una mujer, hacedlo, pero evitad convertiros en sus esclavos. Solo un hombre inmaduro pretende que su felicidad depende de lo que opine una mujer. Incluso, las mujeres que al principio de una relación os colman de atenciones, dejarán de satisfaceros en cuanto les hayáis declarado vuestro amor, pues les mostráis que ya estáis completamente bajo su control y ya no necesitan esforzarse en la relación. A partir de ese momento, todo el sexo y toda la atención que os han dedicado se desvanecerán como por encantamiento. Ya no pueden respetaros y sin respeto no hay ni sexo ni cariño. Esto es algo de lo que los hombres casados se dan cuenta en un plazo mayor o menor de tiempo pero ya sin remedio. Muchos de ellos se quedan, primero perplejos y luego llenos de rabia al observar el cambio tan radical que experimenta su pareja y que no consiguen comprender. Sin embargo, si vuestra serenidad y vuestra seguridad consiguen que prioricéis vuestros intereses, os será más fácil alcanzar vuestro bienestar personal, aún a riesgo de perder a la mujer, porque incluso sin ella, vuestra vida seguirá estando bajo vuestro control, llena de sentido, de objetivos y de motivación. Vuestra amiga, novia o esposa no debe ser nunca vuestra razón para vivir, porque cada vez que ella haga una tontería, la adoración que sentís por ella os impedirá llamarle la atención. Lo que impide a muchos hombres reprender a las mujeres y llamarlas la atención cuando se comportan indebidamente es el temor a que ellas se puedan vengar o les abandonen o les engañen con otro. Que eso no os asuste ni os intimide. Si seguís el mandato de vuestras convicciones, ellas notarán que ni vuestra felicidad ni vuestro bienestar dependen de las mujeres y que vosotros podríais prescindir de ellas en cualquier momento. No tengáis miedo de lo que vuestra pareja hará o no hará si le llamáis la atención. Tened miedo de lo que esa mujer terminará haciendo con vosotros si decidís deliberadamente ignorar y pasar por alto sus desplantes, su mala educación y su falta de respeto hacia quien sea, porque lo que haga los demás os lo terminará haciendo también a vosotros. Y precisamente, cuanto más les llaméis la atención, de manera calmada y tranquila, pero severa y firme, más os respetarán y admirarán, porque las mujeres, como los niños, saben instintivamente que en ellas habita un espíritu errático que busca ser refrenado y domesticado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!